Assalamu alaikum, kefahaluka, kefahaluki Hoy volvemos con un vídeo más sobre los verbos Y digo volvemos porque hace un tiempo ya subí un vídeo explicando los verbos Pero siempre viene bien repasar y refrescar lo aprendido Para que así podamos seguir avanzando poquito a poco En el aprendizaje de esta maravillosa lengua Así que el ANTZMUSTAH DUN Empezamos En cuanto a los verbos, si buscamos una manera simple y sencilla de comparar El funcionamiento de los verbos en español con los verbos en árabe Podemos encontrar que en árabe existen tres formas verbales El pasado, al-mahdi El presente, al-mudárea Y el imperativo que sería al-amr Al-mahdi, al-mudárea y al-amr Y simplificándolo todo, con estos tres verbos podemos formar y podemos hacer Otros tiempos verbales, lo que hace que la complejidad de los verbos en árabe sea menor a la del español Que por ejemplo hay un montonazo de tiempos verbales y de conjugaciones En este vídeo vamos a aprovechar y ver la conjugación del presente del verbo vivir Que sería sakana en árabe Una cosa importante que tenéis que saber es que en árabe no existe el infinitivo como tal Porque por ejemplo en español cuando queremos referirnos a un verbo Pues por ejemplo decimos dime el presente del verbo vivir Dime el futuro del verbo comer Dime el pasado del verbo hablar Entonces nosotros usamos este infinitivo que sería como el nombre del verbo Y en árabe funciona un poco diferente En árabe como infinitivo se suele usar la tercera persona del singular masculino del pasado O sea del-mahdi Entonces en este caso lo llamaríamos el verbo sakana Porque la tercera persona del masculino del-mahdi es hua sakana Hua sakana Él vivió Ha llegado el momento de ver el presente del verbo sakana Pero antes de eso os quería informar que vamos a saltarnos la forma dual Para así simplificarlo un poquito más y que sea más fácil y sencillo para vosotros Este es el momento del vídeo en el que paras y te das cuenta de que te está gustando y te está ayudando Así que te suscribes al canal para no perderte contenido más como este Y además si le dejas tu me gusta mejor que mejor Tu vives Y este tú sería en masculino Este sería la segunda persona del singular del femenino Antí teskunina Hua jeskunu Hua jeskunu Hua jeskunu Él vive Hia teskunu Hia teskunu Hia teskunu Ella vive Nahnu neskunu Nahnu neskunu Nahnu neskunu Nosotros vivimos Antum teskunuuna Antum teskunuuna Antum teskunuuna Vosotros vivís Esta era la forma masculina pero ahora vamos a ver la forma femenina Antum teskunu Antum teskunu Antum teskunu Antum teskunu Vosotras vivís Hum jeskunu Hum jeskunu Hum jeskunu Hum jeskunu Ellos viven Huna jeskunu Huna jeskunu Huna jeskunu Ellas viven No sé si recordáis que en el árabe la gran parte de las palabras tienen raíces trilíteras Y de esta raíz se pueden formar todas las demás palabras Por cierto si quieres ver un vídeo acerca de las raíces hace un tiempo subí un vídeo que aquí te lo dejo para que puedas ver más contenido y poder así entenderlas mejor En este caso la raíz de la palabra sekaná es sin, kev y nun Se-ka-na Por lo que todas las letras o afijos añadidos a esta conjugación forman parte de la conjugación del presente Con esto me refiero a que si cambiamos la raíz sekaná por la raíz darasa podemos conjugar también el verbo darasa que es estudiar Por ejemplo hemos visto sekaná eskunu, yo vivo eskunu y darasa adrusu Al final cogiendo las mismas letras y cambiando esta raíz puedes conjugar otro verbo en presente ya que esas letras que se usan forman parte de la forma, valga la redundancia, del presente Así que habiendo visto la forma y como es el verbo sekaná y diciéndoos que podéis cambiar la raíz y poder conjugarlo de la misma manera Os lanzo un reto barra deberes para quien sea capaz de escribirme en los comentarios y conjugarme este verbo darasa También lo podéis hacer a través de instagram y si subís la conjugación y me mencionáis yo os voy a publicar en mis stories Haciéndoos una corrección o diciendo si está bien o si está mal Así que os espero Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, que te haya servido de ayuda Espero que hayas podido repasar un poco más los verbos Si te ha gustado por favor no olvides tu me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita ya que eso me ayuda a seguir creciendo Y además no olvides seguirme en facebook y en instagram que aquí arriba te dejo el usuario porque ahí subo otro tipo de contenido diferente que estoy seguro de que te va a servir de ayuda Esto ha sido todo por hoy y assalamualaikum